Estoy contento de luchar con esas grandes estrellas que vienen. Es un joven que tiene mucho talento, un joven con hambre de triunfo. Vean, estoy orgulloso y me siento contento de apadrinar a esos jóvenes que son de mi generación. Muy contento y bueno, Tabuchi, un gran amigo, me encanta luchar contigo y no quiero que pase a más de una rivalidad. Un respeto para ti, por todo tu talento que tienes, esa gente que te ama y emocionado porque llega el momento de luchar contigo en Cuaraquén Jado. Muchas gracias. No, nada, 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 nada. No, nada, 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 nada. No, nada, 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 nada ¿Cuántas veces se han quedado en la caja? De la caja. El peso de 6.9kg. ¿Cuántas veces se han quedado en la caja? ¿Cuál es el peso? ¿Cuántas veces se han quedado en el mes? ¿Cuántas veces se han quedado en la caja? Sí, sí, sí. Mi crecimiento de la parte de la pieza es grande para que se vuelva más rápida con la pieza durante los dos días. Mi hija está en la vida y mi crecimiento de la pieza es larga. ¡Guerda, gracias! ¡Unchained!